En este videotutorial aprenderemos a aplicar un tema, incluir una portada y cambiar el formato de las páginas. Partimos de un documento bien estructurado, en el que se han definido los títulos mediante estilos. Podemos comprobar si un texto está bien estructurado desde el panel de navegación. Si se muestra el contenido de forma jerárquica y ordenada, el documento está listo para ser maquetado. Nos situamos en la ficha Diseño de página y desplegamos los temas disponibles. Al colocar el cursor sobre 1, veremos la previsualización en el propio documento. Y haciendo clic sobre él, se aplica definitivamente. Ahora, el tema ha cambiado y por lo tanto la fuente y el juego de colores se ha aplicado en todo el documento. También vamos a modificar el color de fondo de las páginas. Observa que disponemos de una paleta de colores del tema, es decir, que variará en función del tema escogido. Si no quieres que así sea, deberás escoger un color estándar o personalizado. Para terminar, crearemos una portada. Seleccionamos Insertar, desplegamos Páginas y escogemos Portada. Una vez insertada, solo deberemos modificar el texto a mostrar. Veamos el resultado. El texto presenta una maquetación homogénea y profesional y podemos cambiar radicalmente su aspecto con absoluta sencillez. Para finalizar, cambiaremos la alineación del texto de modo que quede encuadrado con los márgenes. Seleccionamos todo con las teclas Control-E y escogemos la alineación de texto justificada en la pestaña Inicio. Cambiemos el zoom para apreciarlo mejor. Ahora, todas las líneas empiezan y terminan a la misma altura. Hemos aprendido a maquetar un documento. 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 Hemos aprendido a ma papa.